Nuestro cultivo genera casi 9 millones de portales a la gente que demora la estructura de viabilidad de este sector y de habilidades de reconversión. Nos podemos comenzar a irse, reconozca y despegue para que el gobierno abierta conciencia de este problema, lo reciba y a parte de su solución. El primer productor de viabilidad de asignatura de mesa en demanda de tres pocos. Si creemos a la costa de reconoción y almacenamiento del producto en esta campaña. Nuestro cultivo genera casi 2 millones de portales a la gente en demanda de un plan de viabilidad de este sector unido a medidas de reconversión. No podemos soportar la crisis económica y de precios para que el gobierno de salud tome conciencia que el gobierno de este problema nos reciba y nos aporte soluciones. Sevilla es el primer productor especial de asignatura de vieja en demanda de tres pocos, sin interés para afrontar la recolección y el almacenamiento del producto en esta campaña. Nuestro cultivo genera casi 9 millones de portales al año en demanda de un plan de viabilidad de este sector unido a medidas de reconversión. No podemos soportar la crisis económica y de precios para que el gobierno andaluz tome conciencia de este problema nos reciba y nos aporte soluciones. Sevilla es primera productora mundial de aceituna de mesa en demanda de préstamos, sin interés para afrontar la recolección y el almacenamiento del producto en esta campaña. Nuestro cultivo genera casi 9 millones de jornales al año en demanda de un plan de viabilidad de este sector unido a medidas de reconversión. Gracias por ver el video.